Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. El Mundial Qatar 2022 cada vez está más cerca y los clasificados empiezan a intensificar sus respectivas preparaciones de cara al gran torneo. México y Uruguay aparecen como dos elencos que serán protagonistas, aunque antes también medirán fuerzas para afianzar las diversas estrategias. México es una de las selecciones que se presentará en Qatar 2022 con más rodaje, pues de momento tiene su agenda ocupada en las fechas FIFA. Derrotó el pasado sábado a Nigeria en Dallas por 2 a 1 y ante los charruas será su segundo amistoso. Después medirá fuerzas con Ecuador antes de competir en la Liga de Naciones de CONCACAF. Martino probó alternativas en su oncena, aunque contra Uruguay se espera coloque el mejor once posible de su convocatoria. Uruguay, en tanto, reaparecerá por primera vez tras lograr su boleto en las eliminatorias. No contará por lesión con Luis Suárez, pero sí con Federico Valverde, reciente figura en la obtención de la Champions League para el Real Madrid. México vs Uruguay. Posibles alineaciones. México, Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Eric Gutiérrez, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Alexis Vega. DT Gerardo Martino. Uruguay, Sergio Rochet, Ronald Araujo, Diego Godín, José María Jiménez, Matías Viña, Lucas Torreira, Federico Valverde, Matías Vecino, Jorgen de Arrascaeta, Diego Rossi, Edinson Cavani. DT Diego Alonso. ¿Cuándo y a qué hora juegan México vs Uruguay? México vs Uruguay chocarán en duelo vibrante el jueves 2 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 9 de la noche, hora mexicana, y tendrá lugar en State Farm Stadium, en Arizona, Estados Unidos. La Celeste enfrentará este jueves 2 de junio a México, 23.00 horas de Uruguay, y el 5 a Estados Unidos, 18.00. Ambos partidos se disputarán en Estados Unidos. El 11 a las 17.00 horas en el Estadio Centenario, todavía con rival a confirmar, será el partido despedida ante el público local. ¿A qué hora juega México vs Uruguay en vivo? Perú, Colombia, Ecuador y México. 9 de la noche Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay y Estados Unidos. 10 de la noche Argentina, Uruguay y Brasil. 11 de la noche canales para ver México vs Uruguay en amistoso 2022. La transmisión del compromiso estará a cargo de TV Azteca, Azteca Deportes, Azteca 7, TUDN, Canal 5 y Blim TV para México, y de ESPN y Star Plus para Uruguay y el resto de países de Sudamérica.